Nathan Elcano, nuevo cover Y es que el día de ayer Nathan Elcano nos sorprendió con este cover, que quizá venga en su álbum de covers Esta canción se llama Coqueta y es de la agrupación Los Nietos Una canción que ya es muy vieja, ya que salió hace más de 16 años Y este 2024 Nathan Elcano le quiere dar frescura a esta canción La vida y el olor de tu perfume Yo que no lo puedo negar, que eres bella de verdad Que me hagas al amor, no quieres a nadie La canción viene de concentrativo No me amas a solo, te verás conmigo Como vemos, esta canción se escucha de lo mejor a Nathan Elcano Sabemos que Nathan Elcano ya tiene muchos covers en su canal Pero tiene otros más en lista de espera Se dice que tiene planeado sacar un disco de puros covers Con al menos 7 canciones Que la verdad le vendría de lo mejor al regional mexicano Ya que las nuevas generaciones conocerán estas canciones de hace años Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este video Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en Los Tres Carnales